Bueno, para nosotros fue un progreso muy grande porque con esta parte de digitalización se dejan de utilizar todo lo que es libros manuales. Todo se hace vía internet, hay un programa que nos dio el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba y toda la provincia de Córdoba se maneja de esta manera. Hacemos las actas, elaboramos las actas, las imprimimos, las hacemos firmar con las personas, ya sea en el caso del matrimonio, con los contrayentes y los testigos, después se produce un escaneo y se sube ese archivo directamente al sistema que nos brinda la provincia. Esto simplifica un montón los trámites. Toda la provincia está comunicada y se comunica inmediatamente el trámite que se realiza. Así que bueno, es un progreso para nuestra localidad también, ya que nosotros no contamos con la máquina para hacer DNI, pero ya con esto es como un pasito más adelante que dio la localidad. Para que, como te decías recién, desconocimos esta modalidad, aunque sabemos que ya la máquina se ha hecho, pero bueno, ¿qué debe hacer el contrayente en cuanto a los requisitos que se solicita? ¿Es lo mismo? Es el mismo proceso, el mismo proceso que se realizaba antes, nada más que con la diferencia que ahora, o sea, la solicitud de matrimonio se elabora también vía internet. Al elaborar esa solicitud ya queda cargado en el sistema y cuando vos vas a elaborar el acta, días previos al matrimonio, ya te salen todos los datos cargados de las personas que se van a contraer el matrimonio ese día. Es mucho más simple, es muy lindo, muy lindo realizar el trámite así, porque es muy simple, muy rápido. Y bueno, cualquier error que haya, se puede corregir antes de hacer la impresión de ese acta. Y si el contrayente viene, como lo hace o lo hacía normalmente, se le hacen las preguntas que corresponden y ya sin firmar el libro ya está todo digitalizado, ¿no? Sí, sí, sin firmar el libro, o sea, nosotros imprimimos el acta, o sea, se lleva a cabo el procedimiento del matrimonio, la celebración del matrimonio, ni bien se celebra el matrimonio, nosotros tenemos que escanear ese acta, como te dije, y ya la subimos al sistema, entonces ya en toda la provincia se sabe que ese matrimonio se ha celebrado en la localidad de Tosquita. ¿Cómo, bueno, tomó la localidad, los familiares, el primer matrimonio o contrayente aquí en esta localidad? Sí, justamente era una parejita joven, así que bueno, muy contentos ellos, y bueno, yo le pedí autorización para subir algunas fotos, como para que se enteraran en el pueblo, porque en el pueblo en realidad no estaban enterados de esto. A partir de allí, bueno, un montón de preguntas, si podíamos hacer los DNI, de cómo era, o sea, lo tomaron muy bien, muy contentos todos. ¿Para esto que ustedes están realizando ahora, recibieron algún curso de capacitación? Sí, nosotros hace desde varios meses que nos venimos practicando en un sistema de prueba, que les llaman, se hace todo a través del ciudadano digital. Teníamos un ciudadano digital test, que se llamaba, que era donde nosotros practicábamos, hay localidades más grandes, que por ejemplo, creo que Vicuña Maquena también empezó en diciembre, nosotros recién empezamos a partir del primero de marzo, porque bueno, por cuestiones de tiempo, yo no había podido practicar bien y no me sentía capacitada. Pero a partir del primero de marzo ya me largué en producción, que es como se llama, y sí, seguimos en contacto, tenemos grupos de WhatsApp, donde nos viven asistiendo desde Córdoba, así que no, no, muy lindo y esto se hace muy ameno. La verdad que increíble lo que hoy puede la tecnología y también las redes sociales, ¿no? Todo tan rápido. Sí, sí, la verdad que sí, a pesar de que por ahí tenemos dificultades con el Internet, cuando existe esa dificultad tenemos que volver a plasmar en el libro, ¿no? Pero gracias a Dios todo muy, muy rápido, muy ameno se hace, sí.